¡Suscríbete al canal! Estamos acá con John Philip Curran, el abogado protestante que defendía a los católicos y que era muy ocurrente contando todas sus anécdotas. Y también me presentó una amiga, una amiga de él, que es una persona joven, que es más bien morena. Recordemos que Dublín fue fundada primero por los vikingos, pero que después también hubo otras influencias y otros movimientos migratorios. Y es una chica joven, muy inteligente, que es amiga del compañero John Philip Curran, y que se llama Mary Burns. Y Mary Burns me estaba contando justamente que ella es obrera, que trabaja en una hilandería, que esas máquinas a vapor han permitido aumentar la productividad y pasar a la primera revolución, a la primera fase de la revolución industrial. Me decía también que su padre, que había trabajado como teñidor en una hilandería y había muerto en una terrible pobreza, y que está saliendo, Mary Burns, está saliendo con un amigo. No, pero acá llega, acá llega justamente, acá llega ese amigo, Eric Calcaño del laberinto, el amigo Philpott, que ya lo conoce. Veo que Mary Burns es su novia. Sí, sí, así es, me dice Federico Engels, encantado. ¿Cómo? Digo yo. Sí, sí, Federico Engels. Ah, y usted es el novio de Mary Burns. Bueno, en realidad soy más que el novio. Nosotros decidimos de mutuo acuerdo, me dice Federico Engels, mientras toma cariñosamente la mano de Mary Burns. Decidimos tener, estar juntos todo el tiempo, pero no casarnos jamás porque consideramos que la institución del matrimonio es una institución burguesa, capitalista, y nosotros peleamos contra eso. Ah, ¿pelean contra eso? Sí, sí, peleamos juntos. Nos conocimos, ahí por 1840, en Manchester, y realmente Mary Burns ha sido de muchísima ayuda. Todos conocen mis trabajos con Marx, pero si se me permite hacer una traslación espaciotemporal típica del laberinto, me dice Engels, realmente Mary Burns es la tercera autora del Capital. ¿Sería algo así como el quinto Beatle? Le pregunto yo. Y sí, un poco sí, porque resulta que al conocerla, bueno, mire, me dice Mary, medio Federico Fede, siempre fue un tipo acomodado, él viene de una subtrusiana, viene de buena familia, tiene una fábrica en Manchester, pero siempre le interesa la cuestión social, y quizás por eso nos conocimos y empezamos a salir, y ahora estamos duraderamente juntos, pero no en una institución burguesa. Y ahí Engels dice, ¿pasa qué? Yo llevo una doble vida. ¿Una doble vida? ¿Y lo hice frente a su pareja? Claro, me dice Mary. Lo que pasa es que Fede, de día, participa de la aristocracia y de la alta burguesía de la ciudad, pero de noche vamos juntos a las sociedades obreras, a los sindicatos, vemos cómo viven los obreros en este momento. Sí, me dice Engels, realmente la ayuda de Mary para conocer la realidad de la situación de la clase obrera en Inglaterra es fundamental, su aporte. Ah, sí, Jenny, la hija de mi amigo Carlos, que vive en Londres, me dice que la ve como una chica muy vivaz, muy inteligente, muy militante también. Bueno, no se sonroje tanto, Mary, porque realmente las cosas que hemos visto han sido terribles. Estoy preparando justamente un libro, me dice Engels, que es sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra, y es terrible, la gente no tiene muebles, viven sin nada. Cuando vamos con Mary vemos que frecuentemente dos parejas viven en una habitación, no se cambian jamás de ropa, adultos mayores, octogenarios, duermen en el suelo sin desvestirse, en un sótano hay dos familias del campo, tenían tres hijos, dos se murieron prácticamente al llegar, y uno está agonizando. De las situaciones es realmente terrible. Hasta las personas con el corazón más frío no pueden más que desviar la mirada con horror de todas estas calamidades. Y justamente ahora que el mundo está en una pandemia, me dice Fede, va, Federico, sigo así, me dice Fede, no, 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 Fede, no, no, tengo que decirle Federico, tiene una barba bastante larga. Bien, cuidado, también, pero, claro, ¿cómo es posible que la clase pobre pueda disfrutar de buena salud y vivir mucho tiempo? Porque, ¿qué puede esperarse sino una enorme mortalidad? Dice Engels, epidemias permanentes y un devinitamiento progresivo y deluctable de la generación de los trabajadores. El otro día también con Mary veíamos que en una casa vivían dos familias, en una dormían todas las dos familias, en la otra comían todas las dos familias, y hasta animales tenían. Entonces, evidentemente, cuando uno habla que hay que prevenirse, hay que tener distancia social, hay que tener cuarentena, eso sirve para la gente que tiene una casa, o que tiene un determinado pasar. La pandemia también es una cuestión de la lucha de clases, está enmarcada en ese lugar. Claro, dice Mary. Efectivamente. Y nosotros, en mi familia, lo hemos vivido en carne propia. Por eso es importante que cuando uno escribe, cuando uno piensa, conozca la realidad y la conozca del modo más crudo. Cuando una vez que fuimos a Londres con Fede, ella sí le dice Fede, vimos cómo el aspecto demacrado de los obreros en la calle, blancos, lívidos, larguiruchos, flacos de pecho, ojos cavernosos, tuberculosis, tuberculosis, que también se llama tisis, infecciones pulmonares, escarlatina, los sectores sociales más pobres son los que más sufren las pandemias. ¿Cómo le vamos a decir a personas que se queden en su hogar si no tienen hogar o su hogar está repleto de... y es insalubre? No hay ventilación, no hay higiene, no hay nada. ¿Cómo le vamos a decir que puedan tomar los medicamentos cuando el costo de ir a los médicos y el costo de los medicamentos es enorme? Tengo entendido, también ahí interviene Mary, tengo entendido que en su época las compañías farmacéuticas, las grandes compañías farmacéuticas están haciendo muchas ganancias. Y sí, le digo yo, es el sistema. Bueno, pero ese es el sistema. Además de las infecciones pulmonares, la escarlatina, la tisis o la tuberculosis, el tifus, el tifus. Digo, todas cuestiones que se podrían resolver, pero toda enfermedad, como dirá después el compañero Ramón Carrillo, dice en inglés, toda enfermedad es una enfermedad antes que nada social. Y ahí me quedo pensativo, mirando el río Liffey, que corre acá en Dublín, y pensando que efectivamente toda enfermedad es una enfermedad social en alguna parte. Y aquellos que efectivamente pueden tener casas cuando no palacios, y son los que más se salvan. Así es, me dice Engels. Fíjese que con la peste negra murió el 40% de la población europea, pero solo el 12% de la corte del Papa en Avignon. Y es así. Toda enfermedad es una enfermedad social. Por eso, además de combatirla a través de los avances científicos, hay que combatirla con la política. Así que, contento de verlos irse de la mano a Federico Engels y a Mary Burns, que van a vivir una vida muy intensa, muy juntos. Nos quedamos acá con Philpop para terminar las cervezas, y pensamos que sí, el precio de la libertad y de la salud es la eterna militancia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.